Sabes que el cuerpo de Dios se nos pasa en tu vida Es mucho lo que tengo El amor de mi tiempo El amor de mi llorona Y por supuesto la luna Es mucho lo que tengo El amor de mi tiempo El amor de mi llorona El amor de mi llorona El amor de mi llorona Paso por la vida El amor de mi llorona El turismo sexual Se va muriendo de mi llorona El amor de mi llorona El amor de mi llorona Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El amor de mi llorona El amor de mi llorona El amor de mi llorona Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El amor de mi llorona Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El amor de mi llorona El amor de mi llorona Gracias.